hola qué tal mi gente soy yo dice ni hoy estoy de vuelta con otro vídeo bueno señores me amarré pelo porque la verdad es que hace un calor de diabla saso y yo no voy a pasar calor porque mi pelo suelto se ve más lindo así que si te molesta eso eso es un problema personal anyway vamos al vídeo voy a explicarles un poquito de lo que voy a estar haciendo hoy porque tú sabes que yo sé que ustedes son medio como yo por eso están viendo mis vídeos entonces me gusta explicarles un poquito de lo que va a tratar el vídeo antes de comenzar en trance hoy el vídeo va a ser un poquito diferente y yo digo un poquito porque todavía es comentando y reaccionando pero no es de un vídeo musical sino de un tipo de vídeos que hay en el internet específicamente en nuestro bello hogar que es youtube y este tipo de vídeo es bromas y no son bromas como que tú va donde alguien y le tiró un peo pero en verdad es solamente el sonido y ellos y eso es la broma no es una broma que está muy popular en internet porque he visto varios y varios y varios y varios vídeos tratando de esto y con muchos views es una broma donde una persona toma letras de una canción preferible preferiblemente preferiblemente ustedes saben la palabra verdad ok gracias una canción grosera y toman esas letras y se lo mandan en forma de mensaje de texto a su ex a su mamá a su amiga a su novia porque tiene que ser una mujer porque si no tiene tetas esto no funciona y se lo mandan y ellas se quedan como guay qué es lo que tú dices oh my god ya tú sabes por dónde va esto y antes de seguir a decir lo que quiero decir quiero sentarme un ratito y decirles que no esto no es una forma de hacerle bullying a nadie no estoy aquí porque soy perfecta y puedo criticar todo el mundo porque yo soy dios porque yo no claro que hay cosas que pueden cambiar yo por igual puedo cambiar muchas cosas pero nada esto no es nada personal contra ellos esto no es que ellos son una basura de youtube esto no es que vaya a mandarle comentarios malos nada malo por favor gracias y seguro se están preguntando cómo todo esto pasó y si no se lo están preguntando bueno se los voy a explicar cómo sea ok esto comenzó cuando yo estaba grabando otro vídeo y busqué la canción bebé de anuel doble a y tekashi six nine entonces debajo del vídeo oficial estaba un vídeo que decía broma a mi ex de 13 años que sé yo qué y yo vi eso y yo dije esto no puede ser real y esto no puede estar en youtube y para como monetizado pero si lo estaba lo tomé un capture y entonces lo guardé y aquí estamos y esa persona es a auron aaron perdón no sé decir ese nombre a ven cuenta y yo vi ese vídeo y lo vi enterito y anoté algunas cosas que encontré extraño como les baila marcianitos del internet mi nombre es aaron cuenca y yo acabo de buscar su vídeo otra vez y veo que él ha hecho esto no una pero dos veces y seguro más veces pero mucho más yo vi el vídeo el muchacho tiene 19 años pero aquí dice broma a mi ex de 13 años 13 años ok mira hasta el nombre dice ex 13 años y ella le está mandando una foto de sus tetas yo vi el vídeo no le mandó ni mierda él dijo que si le mandó algo pero ella se lo manda pero cuando él va a verlo está borrado y por lo que veo ahí en la barra de notificaciones dice foto no quiero ver la foto de una niña este mensaje fue eliminado sí que conveniente de verdad básicamente el vídeo entero él está hablándole a una ex de un subscriber de él y yo entiendo el clickbait y el título falso porque yo lo he hecho y eso es una forma de llamar la atención en youtube hay que llamar la atención para que la gente te vea y los que quieren quedarse se quedan yo entiendo que yo entiendo pero es que no no es no for me y lo que me asombra de este vídeo es que está patrocinado le pagaron y para eso existe una gran y hermosa aplicación que se llama guanfudo y encima de eso tiene ads entonces youtube no lo ha bloqueado y esto es insinuando ser pedófilo la gente le da este vídeo porque uno son como yo y dicen esto es una idiotez yo sé que esto no pasó yo quiero ver qué diantre es lo que él hace en este vídeo y otros que quieren ver retas de una niña de 13 años y si tú quieres subscribers de ese tipo de persona a mí eso es un problema personal ok pero eso para mí me chocó muchísimo porque es disgusting siento y es mi opinión que pues estás muy pequeña como para decir una palabra muy grande te amo bebé es demasiado grande entonces ella es demasiado pequeña para decir te amo pero no para tú tener la confianza de pedirle fotos de sus tetas ok para mí este chico parece una persona muy chistosa la verdad que el vídeo no fue desagradable sino lo que él estaba insinuando con el domingo y también está mintiendo eso es pura mentira pero nada vamos a seguir con la próxima personas son dos personas de un solo canal que se llama dos a fondo tienen 700 mil y algo de suscriptores y no es un misterio porque todos sus vídeos tienen tetas en el tomeo este bromas que sí es que yo sé que los niños le encanta esa mierda yo no sé que parece que no han descubierto que existe páginas de porno gratis ok señores pueden ir a ver eso allá no tiene que traerlo a youtube y nada lo mismo básicamente pasa aquí aunque esta parece un poquito más real él está hablándole a una de sus ex novias y que le habla y ella aunque pasó habla y él le está mandando letras de bebé de 6ix9ine y básicamente pasa lo mismo ella termina mandándole una foto y el amigo no se puede resistir nunca ha visto una peta en su vida y lo tiene borrosa en el vídeo y dice dice que no puede enseñar esa foto en internet es el mismo foto en el tomeo que él no tiene borrosa ahora vamos a los dos vídeos que más risa me causaron porque son una cosa especial señores tienen que ver esto es que no hay palabra para describir esta vaina es como el universo que no hay explicación y es de un chamaquito él se llama steward besame arias hola que tal mis amigos del internet mi nombre es este igual que se me haría y en el día de hoy vamos a hacerle una broma de whatsapp a mi amiga yo le quiero brindar dinero por su fotos este este igual por favor ya no hable de eso tengo novio y mi novio es muy jodón y mata por mí no importa que sea más fuerte que yo por ti me pongo los cuantos a mí me encanta como él escribe y yo no puedo hacer eso o sea eso es un talento único que no importa que sea más fuerte que yo él básicamente le ofrece dinero te voy a dar 50 dólares porque a fotos es y 10 dólares porque la vida de 16 y ella básicamente dice que sí jajaja está bien vamos al juego espero un momento no sé qué pasaría aquí de verdad a visitar con esta porque aún no me está respondiendo porque me dio una foto no está el oscar donde está el oscar donde está el fucking oscar me me envió una foto wow señores hay otra foto me envió señores más es y guau no lo creo no lo creo no lo que los señores no ese ni es la misma mujer ella cambio de pelo que tenía una peluca y se lo arrancó yo paso la foto rápido si ustedes quieren ver la foto te la dan a pausa es que hay muchos niños no quiero que vean esta foto pero tú eres un niño un videito ceci señores vamos a carles de verdad que esta broma es muy épica mi gente estamos esperando el video ceci estamos esperando el video ceci tengo miedo señores tengo miedo va youtube me bloquea mi canal deberían ay me mandó el video señores me lo mandó está cargando el video señores ahí 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 señores vamos a mandar un mensaje a ella diciéndole que ella es muy hermosa que le voy a pagar diciendo lo siguiente para ver que ella dice amor de verdad que eres muy hermosa así es que me gusta la chica como tú tú eres impresionante de verdad que te voy a pagar en realidad dame tu número de cuenta amor lo siento soy menor de edad parezco mayor por mi cuerpo pero y de para allá y nos encontremos en el parque y si quiere tendremos eso que ella es menor de edad ella es menor de edad no es ella es menor de edad mi novio no me deja salir hay que mi novio es muy celoso oh pero si quiere vamos al parque y tenemos sexo allá no 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 señores no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo yo le estoy trolleando es una broma y ella piensa que es verdad bueno señores hasta que es el vídeo de hoy se queda segunda parte apóyame con mil likes y 300 comentarios muy específico eh y como ella dijo dije que tendremos eso voy a poner cámara encondida aquí en mi habitación hay que llamar la policía señores hay que llamar la policía hasta aquí me despido señores estoy muy insultado miren como estoy sudando señores que esto es realidad es realidad hasta la próxima es que no es que no es que no no puede ser no puede ser que una persona se sienta a grabar este vídeo y dice mira esto me lo van a creer es que no no hay no hay una persona que existe excepto steward ok si ustedes llegaron a este punto lo agradezco muchísimo y para dejarme saber que ustedes llegaron a este punto por favor comenten debajo un emoji que representa mensajes de texto o un teléfono lo que sea un emoji así y les daré un corazón a todo el mundo que comenta un emoji relacionado con mensajes de texto me sorprende cada vez más lo que uno puede encontrar en youtube en una página de internet que es supuestamente es family friendly y supuestamente es muy estricto quedé impresionada con cada uno de estos vídeos y yo tenía otro vídeo pero lo voy a guardar para otro vídeo porque ya este vídeo está demasiado largo pero nada señores muchísimas gracias por ver este vídeo espero que le haya gustado y si no que mal por ti no se olviden de suscribirse a mi canal si quieren no es obligado y también pueden seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción de abajo espero verlos en la próxima